¡Hola amigos de YouTube! Estamos acá con más Minecraft gente Seguimos en la serie de motos en el episodio número 21 Sí, de la serie de motos, ahora sí me acordé gente El episodio número 21, el episodio anterior Si recordarán, pues estuvimos trabajando ya con las granjas automáticas Y hoy vamos a terminar todo el proceso Ya tengo terminado gran parte, solo que quiero hacer ahora La granja de árboles de Ruber O sea, de esto, de árboles gente, de Ruber Porque quiero tener Ruber para, quiero tener de esto, ya les explico A ver, de esto, el Ruber Ok, quiero tener Ruber Y este, tener más de esto porque vamos a empezar con Industrial Craft Que lo vamos a ocupar, el Ruber para hacer cables, chip y toda esa cosa A ver, me dice esta cuestión que, no sé si funciona con una lever esto Creo que esto funciona con una lever Déjenme revisar Vamos a ponerle una lever aquí para ver qué tal A ver No, no funciona Yo sé que aquí se le pone un... Aquí le ponemos un... Ay Dios, un mapa Y ya funciona toda esa cosa Ok Bueno, ¿qué vamos a necesitar hoy gente? ¿Qué vamos a necesitar hoy? Vamos a necesitar hacernos un Ender Chess Un Ender Chess Así bien explicó en Grimaldín Ender Ender Chess Un Ender Chess No sé por qué siempre ocupo tanto Bueno, voy a armar todo esto Si ven, ya la Quarry ya paró Ya paró la Quarry Ya llegó hasta el fondo Ay, me la vio ahí Ya la Quarry llegó hasta el fondo Tal vez la vamos a mover ahorita En este episodio posiblemente la vaya a mover El asunto es que Tengo ya demasiados minerales Como pueden ver Más bien he estado haciendo yo Bloques Como pueden ver he estado haciendo bloques de Iron Tengo mucha Oxidiana Porque picó toda la Oxidiana Allá la Quarry He estado haciendo bloques Como pueden ver bloques de Iron Tengo aquí bloques de Lead Bloques de Thin Y bloques de Copper Lo he estado haciendo bloques Porque esto ya se me había llenado Ok Eso también he estado P aquí Nada más A ver Vamos a ocupar Una Ender Pearl ¿Qué más? Blaze Oxidian Dos de Oxidiana Un chest Y una lana, ¿no? Una de estas Una Una solamente ¿Y qué más? Ender Pearl Y aquí creo que tengo Un chest Voy a hacerme uno mejor Voy a hacerme uno Voy a agarrar madera No, aquí tengo madera Son ocho No, pero esto no me voy a ocupar Otro más Así de que Serían dieciséis Ok, dieciséis Y Ok, no Vamos a hacernos ¿Qué más nos falta? Ah, los Clásicos Los Ahí Los Blaze Como pueden ver Tengo más Glowstone Me fui al Nether He andado al Nether Recolectando Glowstone Porque me nos hacía falta Mucha Glowstone Son cuatro Son cuatro Ok, cuatro Ponemos aquí Y aquí Uno, salen tres Dios Ay, Dios Salen tres Voy a tener que Agarrar un poquito más Serían Uno más Bien Con esto En teoría Debería de darnos Aquí Uno por aquí Y ya lo tenemos Ahora Vamos a hacer Creo que tenemos Una de lana aquí Pero voy a hacérmela mejor Ok, si yo me hago Esto aquí La lana La pongo aquí Aquí está Y me da esto Ahora Si yo presiono aquí Uno no me lo da A ver Por el color que lo de la lana ¿No? Tengo los Chess Ah, no me ha hecho los Chess Así que con razón No me lo da No voy a hacerme Los dos Chess Y No, no lo da todavía ¿Por qué? A ver Ponemos estos cuatro aquí Los dos de Occidiana Esto aquí Porque tenía que ser blanco En teoría Creo yo Tenemos el Ender Chess Este Esto lo vamos a poner allá Gente Ya verán por qué ¿Por qué lo voy a poner allá? Ya verán Un sistema diferente El que voy a tener que tratar Con lo que es Los árboles de Rubber Porque Da problema Ya verán por qué da problema Ya verán el problema que da Me voy a hacer un Hopper No sé si tengo Hopper aquí No me lo hago Tengo Hopper Un Hopper Y Ok, voy a necesitar Uno de este Bueno Vamos a necesitar Lo que son cables Y más De estas también ¿Qué más? A ver ¿Qué más? Y necesitamos craftearnos 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 No A ver Seis de estas Seis Y Nos falta hacernos Una más De A ver Arroba Se llama Mindfactory 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 Estamos Un Harvester ¿No? Que deberíamos de tener aquí ¿No? No ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos esto? Eso cocinado Esto A ver Aquí 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 lo tengo Dos Tres Un Dos Tres Ok Tengo el Harvester Y No El Planter Y el Harvester Que sería Este de aquí Necesito otro pistón Bueno Tres de estas Una Dos Una Dos Bueno Aquí ya tengo esto No tengo palitos ¿No? No No Es Este ¿No? ¿Qué se me hizo? Este Ok Ya tengo todo esto Esto ya lo tengo Y ahora sería Este Un pistón ¿Tendríamos algún pistón por aquí? Por favor Un pistón Un pistóncito Uno solo No Yo tengo pistón Clásico ¿Cómo no voy a poder No voy a tener pistones? Un, dos, tres Vamos a sacar aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué más se necesita? Un pistón Y Un resto Y Iron Uno de Iron Y uno de Iron Ok A ver Entonces esto en teoría va aquí Esto por aquí Esto aquí Y esto por aquí Al revés Clásico Y aquí tenemos nuestro pistón En teoría Ah Ah, no, no Es que no me he hecho Los Esto Muchachos Y Ahí está Correcto Tenemos este Ahora necesitamos un poquito de madera Para el creo que deberíamos de tener aquí Sí Dos Ok Hacemos esto Y el hacha Y el hacha por aquí Ahí está Y nos hacemos Las dos De estas Ok El harvester No lo da Clásico No lo da ¿Por qué no lo das, nene? Esto va aquí Y esto va hacia acá Ahí está Ok, ya tenemos todo esto ¿Qué más necesitaremos? Nada más Potencia Tenemos la energía Ah, ok Uno de Una de estas Una Una Sorry Ok Vamos gente Ya tengo casi Allá preparado Casi el sistema Tengo aquí preparado El sistemito Este es diferente A esto Estamos funcionando Muy bien Se los voy a mostrar Como me quedó En el episodio anterior Solo hicimos este ¿No? Hacemos este Bueno Esto está trabajando Demasiado pro Voy a mostrarle aquí A activar El autoswitch Ay no Ay aquí el APT Primero este Y después este Ok Y después este Creo que Por aquí Ok, vean Ustedes ya saben Que el sistema Bueno, miren Esto está cargando Sigue cargando Solamente Lo que es A las semillas Automáticamente Y esto pues lo manda Hacia el Ender El Ender Entonces aquí Tengo unas conexiones Hechas gente Así Larguísima Que pasan por aquí Bueno, pasan por ahí La conexión Toda la conexión Viene por aquí abajo Toda, toda, toda Aquí la van a ver ya Aquí está Para que la logren ver Miren Miren, miren que lejos Allá Todas vienen pegadas Hacia acá Ok Entonces aquí Vamos a seguir Con la misma conexión En teoría Sería Aquí Vamos a seguir Con la conexión esta OP Sería aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Hasta aquí Y Hasta Aquí No, aquí vamos a poner La Sorry, ¿no? Pero todavía no lo voy a poner Aquí vamos a poner Lo que es el planter ¡Ah! No me he hecho No me dice gente Las Upgrade Eso me hace falta Me la voy a tener que hacer Y ¿Qué se me hizo? Aquí está Tengo esto Voy a traerme la energía Y hacia acá Y a la energía Ok Aquí Aquí Y aquí Ok Ahora Aquí el sistema El sistema Este Va a ser Va a ser Va a ser un poco Diferente Este sistema Gente Al sistema Que Y Que tenemos allá Ya verán por qué Ya verán por qué Bueno Voy a hacerme las Upgrade Antes de De poner todo ahí Y vamos a dormir ¿No? Vamos a dormir Y vamos a hacer Una upgrade Para que vean Posiblemente hoy Terminemos esto ya Y vamos a mover la Quarry también Que necesito mover la Quarry Vamos a dormir Tenía rato de no dormir Aquí en la cama Realmente Ok Bien Vamos Vamos hacia arriba Tengo que adornar Todo esto Lo he dejado A medio palo El castillo Bien Entonces necesitamos 6 de team 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ¿Dónde está? Sería este ¿No? 6 de team 6 de esto Ok Necesitamos 2 de esta Y El resto Sería 1, 2, 3, 4 ¿Qué más? Hay 6 de plastic ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 Ok En teoría Aquí Le damos Aquí Le damos Aquí Tenemos las 2 ¿No? 1 y 2 Son fáciles de hacer Esta Abre y realmente Que Me ocupa mucho Y No puedo volar Ok Vamos Bien Verán que este sistema Ah También Ah No lo mostré Los de Lender Tan Que me lo hice Clásico Bueno Eso lo vamos a poner Después Lo que importa Es que esto ya comience A funcionar Como debe ser Ok En teoría Esto va a ser algo diferente Gente ¿Por qué va a ser diferente? Vean Le muestro Esto normalmente está aquí así Voy a romper aquí Uy se me picó ya la La pala Uf clásico No tengo pala Vean El sistema aquí Bueno Como pueden ver este Este de carro De zanahoria Pues lo que hace el sistema este Es esto A ver Sube El harvester corta Lo que es el carro Ok El carro cae aquí Y lo que hace esto Lo lanza Y lo busca en el sistema El sistema reconoce Las ori en pain Las ori en pain Le dice que las carros van aquí Cuando a este le sobran Carro Y los lanza Los va lanzando Hacia el chest Hacia el Lender chest Que tenemos allá Ok Hacia aquel Lender chest Ok Aquí este sistema va a ser Un poco diferente Porque Ya verán por qué Ya verán Porque les voy a mostrar algo Mostrar algo que sucede aquí Los problemas que estoy pasando Vamos a poner la upgrade La upgrade Aquí A ver Aquí está Y aquí le vamos a poner Que siembre Todo esto Todavía no le he puesto corriente A esto Y vamos a ponerle corriente Y verán Ok Esto va a comenzar a sembrarlo Ahí está Vean Miren Ok Y lo sembró todo Bien Ahí incluso lo puedo poner en el centro Le podría poner en el centro Ahora Aquí vamos a poner la sorting Indicando De que aquí Simplemente Aquí siempre van a ir Solamente lo que son los Apple Ahora Aquí vamos a poner Lo que es el Harvester Sería este Y vamos a poner Acá un chest normal Sería este de aquí Ok Uno de los problemas Que he tenido aquí Yo Es que Ok Cuando le pongamos Esto de aquí Van a ver algo Empezamos Shift No, no Esto no va a ir aquí Perdón, perdón, perdón Vamos a quitar esto Aquí no Ok Esto va a ir De esta manera Aquí gente Aquí Aquí Vamos Opa Ahí está Va a ir aquí Ok Va a sacar de aquí ¿Por qué? Voy a sacar esto de aquí Y Vamos a tirar esto aquí Aquí, aquí Y aquí Bien Lo que estoy indicando Es que bueno Lo va a sacar Por este lado ¿Por qué? Porque aquí abajo Yo le voy a poner Un hopper Un hopper Que Voy a romper Esto de aquí Y esto Para que me deje salir Bien Y Vamos a poner El hopper Y el ender chest Ok Vamos a poner El ender chest Aquí Y acá Lo que es El hopper El hopper Viendo en esta dirección Ok Escuchen Bien Ya, ya, ya Ya corto un árbol Entonces Acá Este Necesitamos hacernos Un filtro ¿Por qué? Sucede gente De que El esto Ahí está Este man Aquí van a ver esto Van a ver algo de aquí Van a ver Lo que sucede El El transfer node Tiene el problema De que No 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 pasa Los Los Rubén Los Raúl Rubén No los pasa Solamente pasa Los Suplén Ni los Troncos De madera No entiendo Por qué No los No los Mete a la Network No los Mete Entonces Lo que Voy a hacer Yo aquí Hacer un filtro El cual El filtro El filtro Lo voy a poner De que Solamente Lo que quiero Que saque De aquí Sean Los Suplén Entonces Los Suplén Van a salir Van a salir Lo va a sacar Y lo va a meter Aquí Solamente Lo que está Haciendo Él Sacando Los Suplén La madera Y el Rubber Va a quedar En ese Chess En este Chess La madera Y el Rubber Va a quedar En el Chess Pero como Tenemos El Hopper El Hopper Lo va a jalar Y lo va a mandar Hacia el Ender Chess Que tenemos Conectado A la casa Verán Lo que pasa Aquí Con esto Esto Como pueden Ver Esto quedó Aquí Miren Quedó El Robo Ahí Ahora Voy a Este Voy a Hacerme un filtro Este filtro Es de Extra Utility También Extra Perdón Extra Es este filtro No es nada difícil de hacer Con este filtro Nosotros les indicamos Que es lo que queremos Que se vaya Que es lo que sí Que es lo que no Que es lo que queremos De que De que saque ¿No? Vean Entonces necesitamos Cuatro pali croquet ¿Qué pasó? Un, dos, tres, cuatro Aquí lo veo Cuatro de resto Un, dos, tres, cuatro Y necesitamos uno De esto Es bien facilito De hacer esto Como pueden ver Pues le damos aquí Y En teoría Ya lo tenemos Ok Aquí tenemos Lo que es el filtro Ahora No tengo No tengo otro Sapien No tengo otro Sapien de Ruger Que debería haber dejado Uno ahí Para indicarle El sistema De que vaya por ahí Ah Voy a llevarme El bombil Creo que tengo bombil Bombil Debería tener Aquí un poquito Uf No tengo nada De bombil Para que el sistema Comience a trabajar Como debe de ser También necesito Hacerme un Ender tank Para que saque El sludge Porque el sludge Aquí se acumula Muy rápido En donde son Árboles Esto sirve Con cualquier tipo De árbol Ok gente Entonces aquí Bueno voy a sacar Un Sacarle un Uno de estos Simplemente para Para indicarle Al filtro Le damos clic Derecho al filtro Y es que el filtro Solamente le indicamos Que lo que queremos Que saque Lo dejamos aquí Y nos vamos Hacia acá Hacia el Transfer node Y le ponemos De que solo queremos Que saque Lo que son Lo que son Los 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 Rubber Esto Y esto Por qué no Por qué no lo corta Me pregunto yo Por qué no lo está cortando A ver Todo eso está bien Todo eso está bien ¿Qué está pasando aquí? Será por el hopper No pero Yo Ya había hecho esto A ver Este sistema está bien aquí Pero ya Ya había cortado Pero por qué no Sigo cortando A ver Voy a quitarlo Esto Ahí va a sembrar Uno Y voy a verlo poner No entiendo Por qué Por qué no No lo está cortando Ok Comienza a agarrar Energía Ahí va la energía Ok Y Debería de cortar ¿No? Ah Ya 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 Ahora sí Ahora lo verán Verán esto en funcionamiento Ok Ahí está Vamos Venga Venga Ahí está Como pueden ver Se va cortando ya Ahora sí Me había olvidado Miren Entonces Cuando corte Mira Él solo va a sacar Lo que son los saplings Verán Cuando corte la madera No se va a dar Ni la madera Ni el rabo Verán Miren Solo se lleva los saplings Ven Yo meto un sapling aquí Y se lo lleva Ok Este filtro Lo estoy indicando De que solamente saque los saplings Los saplings Los va a meter aquí Ya verán Aquí Miren Vieron eso Ok Eso es lo que hace esto Entonces Como aquí va quedando Siempre va a ir quedando Lo que es el rubber Y esto Entonces Vamos a ponerle El hopper aquí Este sistema Solamente con esto Porque el transfer node No saca No sé por qué no saca No saca Lo que es La madera esa Y el rubber Entonces ahora con esto Aquí miren Ya estoy sacando Todo lo que va quedando Aquí miren Ahí lo va sacando Despacito Pero ahí va Ok Entonces ya queda esto Automatizado Vamos a ir a traer Lo que es La La pipe Una pipe Y un ender tank Un ender tank No un tank Normal Y ya Ya tendríamos eso Trabajando al millón Necesito tierra Sin mover tierra Ok Un poquito de tierra Para ir a cerrar Todo el sistema Ya Tierra Y lo que es El tanque Debería tener aquí Tanque No Digamos dos Y una pipe De esta Simplemente Minecraft Ok Vamos para allá Facilito Realmente De que De que Aquí ya voy a tener Madera Y rubber En gran cantidad Ya no va a tener que Estarlos cortando Y vaya manualmente Esto lo hace todo Automático Automático Va llenando las cosas Automáticamente Entonces aquí Ya nosotros podemos Poner la entrada Va a ser aquí Así de que Aquí ponemos Lo que es El tanque Uno aquí Y otro por aquí Y aquí lo que hacemos Es ponerle Esto Vamos a ver Miren Se llenó Eso se llenó rápido Lo que le estaba diciendo Y esto lo que va a hacer Es llenar Esto Y vamos a Quitar esto Y esto Para que nos dé Entra de aquí Podemos ver De que esto Correcto Muy bien Excelentísimo Y aquí Bueno aquí Solo va a estar Mandando lo que es Meto acá Ok Pues el zapping Lo bueno es que el zapping Lo saca Y lo mete allá Muy bien Muy muy bien Bueno Vamos a dormir Aquí Y vamos a cerrar Todo el sistema A ver Ahí está Ahí está Ahora si ya tenemos Madera Tenemos Comida Gente Y ahora si creo que Tenemos Pues Demasiadas cosas Demasiadas cosas Diría yo A ver Vamos Ahí está Aquí Aquí le debería ponerle Una tapadera Ahí Como le puse aquí Vean Le puse de esto Yo Le puse de esas Aquí Eso Y esto lo va a cortar Y allá debería estar llegando Lo que es el rubber El rubber Y lo que es la madera Toda la madera Muchísima madera Realmente que Son demasiada madera Considería yo Vamos Hacia acá Y La madera Está llegando aquí Vean La madera Viene a dar aquí En teoría Hay que esperar Que corte Y lo que es El rubber Lo viene a dar Aquí creo Aquí Ahí cayó uno Ahorita exactamente Entonces Este es el sistema Ya automatizado Tenemos el sistema Ya automatizado Esto va ahí Despacito Ahí va A su paso Bien Tiramos esto aquí Esto aquí Y La tierra aquí La tierra El bombil Que no va a ir a ningún lado Aquí y aquí Lo bueno es que Los rubber esos Crecen bastante rápido Pues miren Aquí teníamos 50 ¿Se acuerdan? Ahora miren Ya tenemos un poquito más Y si esperamos aquí un poquito Ahorita lo que vamos a hacer Es ir a mover la quarry Realmente que no sé Si ponerla a funcionar la quarry Les explico por qué Porque Ya tengo demasiados recursos Digo yo Demasiados recursos ya Y Y si pongo atrás la quarry Es otra Es una gran cantidad De damas de tierra De piedra De arena Que no sé si la voy a ocupar Realmente Por eso A ver No viene de nada Madera No, no ha crecido Ni un árbol A ver Ok Ya, le voy a mostrar Creo que ando la grange Y ando todo Para poderla mover Creo que ando todo No sé si ponerla a trabajar Esa es la única La única cosa que estoy viendo ¿Por qué? Esto ya paro Como primer Llego hasta el fondo Y Vamos a sacar la grange Aquí, ¿no? La tengo aquí Vamos a quitar todo Todo, todo Todo esto Todo esto Ok Sacamos Quitamos este también Aquí, ¿bien? Quitamos Sacamos Esto de aquí Quitamos esto Y esto Quitamos Esto no debería de Ahí está Y quitamos esto también Esto realmente Que no sé para qué La deje aquí Ahí está Como pueden ver Esto ya quedó ahí así Y ahora ya tengo Marcada la zona Vean esto Miren Ya tengo marcada la zona Que voy a Que quiero Este ¿Qué pasa aquí? Aquí debería de haber un rayo Aquí debería de haber un rayo Que no me está gustando Porque Ya lo había Ya lo había dejado Esto listo, ¿no? Aquí yo tengo Debería haber un rayo Hacia allá Hacia ahí Ok Hasta el otro Ok, ya Ahora sí Ya están todos Creo Conectados Vengan ese rayo Hasta allá Es una barbaridad Y aquí está el otro El otro viene a dar Ah, bueno, ahí Ok Y ya tengo el otro Bien Entonces aquí vamos a poner Aquary Aquary Uy, no te me caigas Vamos para allá Pongo el Aquary Y esto Esto va a ser algo Brutal Bien Bien Esto es demasiado brutal Ahora Voy a hacer Volver a poner Todo lo mismo Para los que se perdieron Este episodio Pues aquí sería Lo mismo Le ponemos la frecuencia Número 1 Ya está conectada Aquí vamos a ponerle Lo que es Esto Le ponemos El node El node oeste Y aquí le ponemos Esto Y lo que va a empezar Ya a funcionar Le va a comenzar A traer energía ¿No? Allá comienza Este coso A destruir todo ¿No? Porque le estamos Transcribiendo energía Desde allá Desde la casa Pero Como tenemos también Tenemos también El sistema Uy, necesito la Ok, tenemos El otro sistema De Esto 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 Ah no Aquí la pt A ver Quitar uno más Aquí Y aquí Y Quitamos esto Serían Las tres Estas cosas Ahora Ahora aquí Vamos a poner Los tres Engines Estos Que no tienen Lava Así que Y Y aquí Vamos a ponerle El ender Chez Que tiene Lava Aquí Y no No le saca Porque le vamos a poner En rojo A ver Rojo Ahí está Y esto Se comienza a llenar Esto comienza a trabajar Y comienza a mandar Todo a sea Esto lo va a hacer Más rápido Ahora Miren Lo va a hacer más rápido Esto lo que está haciendo es limpiando Toda la zona Y va a comenzar a mandar Todo a sea Esto va a atraer Muchísimos recursos Pero Demasiado Porque vean aquello Y cuánto me dio Ya verán esto Voy a dejar el mundo de Minecraft Con no grandes huecos Que da miedo Bueno Vamos a regresar a casa De aquí Ok Vamos a irnos a casa Ay No no Ok Vamos a casa Y vamos Quiero hacerme también Ah también Ah también Me fui al nether Gente Me fui al nether Y este Como le dije Que fui a recolectar Este Glowstone También mate Dos gas Y pues Ustedes saben Que para hacer Esto Necesitamos solamente Esto Lo que me hace falta El gas Lo más Ustedes saben Que podemos volar Mira Puedo volar Y ya Ok Entonces Para terminar Vamos a probar Algo Gente A ver Ring Que me he querido hacer Me he querido hacer Es este anillo ¿Ven? Necesito bloques De diamantes A ver A ver Bloques de diamantes Ya verán Gente Quiero hacerme esto Si Claro que si Son Cuatro Clásico Que aquí No No salen ni tres ¿Cuántos son? ¿Por qué gente? Ya con esto Ya no voy a tenerle miedo A la lava A ver Dios santo Ya no me va a dar aquí Con esto Ahora si tengo que ir Buscar diamantes Porque la quarry No me saca mucho diamantes Tengo que ir yo A buscarlo realmente Uno más Bien Ya tengo esto Ahora Necesito Ok Lava Creo que tengo un bucket De lava Por aquí Si Si tengo un bucket De lava Y Necesito De estos No Tengo Son cuatro Cuatro Y cuatro De estos A ver ¿Qué más? Ah no Necesito Ocho De Bueno Varios Hay Hay un montón Vamos Ok Necesito Poner esto Aquí Esto me va a dar El anillo El anillo Este ¿No? Ahí está Ahora Esto aquí Y esto por aquí Y vamos a sacar Uno Dos Tres Cuatro Ok Pongo esto Aquí Pongo esto Aquí Y debería De dármelo ¿No? No me lo da Clásico Hay que ponerlos Y esto aquí Esto aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y ya tengo el anillo El fire ring El fire ring ¿Qué sucede con esto gente? A ver Con esto Ya no me quemo Y yo puedo incendiar Grandes cantidades De cosas Bueno Necesito andar carbón Aquí Si clásico Necesito andar carbón O algún power Ahí que me dé Lo que me dé power Igual se puede hacer también Este El de enderpearl El de enderpearl Lo que me permite Es teletransportarme a lugares A otros lugares Pero si ven Son bloques de diamantes Los que se ocupan A ver Agarrar Carbón Un poquito de carbón Tienes que andar un poquito de carbón Para que funcione Para que funcione Ok Funciona con carbón O con redstone O con glowstone Creo que funciona Pero también lo que me hace Es que ya no me quemo Entonces damos clic derecho acá Y miren Toda esta zona La comenzar Podemos quemar Podemos quemar Y Bueno ahí se va a quemar Y vale a que se apague Si no podemos incendiar todo Ya A ver A ver Tratando Lo bueno es que ya no me quemo Lo que no sé Si me lo pongo aquí ¿Me quemaré? Ah tampoco Si lo ando en el inventario No me quemo Ahora Si vamos al nether En teoría no debería de quemarme Tampoco en la lava Ya no vamos a tener miedo De ir a la lava Solamente andamos en la nido aquí Y ya nada más Voy a dejar algunas cositas aquí Esto 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 Y la arena Ya está llegando arena ¿No? Esto Y nada más La grange La vamos a alzar Ok Y nos podemos ir gente Al nether Y en teoría No nos deberíamos de quemar En la lava Creo yo Vamos a ver Ok Aquí ya no nos quemamos ¿No? Ok ya no nos quemamos aquí Bien No nos pasa nada Y en la lava No deberíamos de quemarnos también Vamos para allá Bueno vamos a probar aquí Para no caernos ahí En el Cos A ver No nos quemamos ¿Vean gente? Ok Muy 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 bien Yo me puedo meter aquí Para ver que pasa aquí Bien ¿Por qué no lo Te ha puesto? Y Ok gente ¿Vean? Este andillo de volar Me quiero hacer también El dender pearl Este Este No Este es de fuego Y este es de volar Pero como tenemos el mod Este instalado Este como que lo deshabilita Ok Este para Es como Como que podemos hacer crecer La hierba rápido Es como tener bone meal A lo pro A lo pro Bueno gente Aquí vamos a dejar Este episodio Este episodio Espero que Pues les haya gustado ¿No? Y que hayan aprendido un poquito más de mods Que es lo que me interesaba Que aprendan un poquito más de mods Se le agradecen a usted gente Si dejan un comentario Un like Se le agradece un montón Y no olviden de seguirme en las redes sociales Que es en Twitter Y en Facebook Que están abajo en la descripción Gente Nos vemos en el siguiente episodio Bye bye a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!